¡Mexiano México! Después de algunos años de una muy dura sequía en cuanto al tema del debut de jóvenes mexicanos en la Liga MX, y sobre todo de algunos años de una muy dura sequía de que nuestras joyas trascendieran en el campeonato local, llevamos un par de temporadas donde logramos ver la luz y gratamente hemos podido disfrutar de grandes actuaciones de nuestros jóvenes al tiempo que presenciamos bastantes debuts que nos ilusionan mucho. Me atrevo a decir que el presente y futuro cercano de la Liga MX será de los jóvenes mexicanos, que si bien no logran emigrar en la próxima ventana de traspasos, como ya se han mencionado algunos rumores, tendrán un par de temporadas más para consolidarse aquí y dominar la Liga. En área técnica MX hemos hablado recientemente de jóvenes en gran momento que ya merecen un llamado a selección mayor, y también de las figuras de las selecciones mexicanas sub-20 y sub-21, de las cuales algunas ya cuentan con varios buenos minutos en primera división. Es por eso que consideramos que ya era hora de armar un once ideal de nuestra liga con los futbolistas jóvenes mexicanos en mejor momento. No le cambies, seguramente no estaremos de acuerdo en todos, pero al final me dices cuáles de esta lista cambiarías tú. Yo soy Fernando y esto es Área Técnica MX. A continuación, el once ideal de joyas mexicanas de la Liga MX. Raúl Gudiño. Sí, ni es tan joven ni quizás sea el mejor de los últimos años. La realidad es que no hay como tal porteros tan jóvenes en la Liga MX. Luis Malagón ya tiene 24 y Gudiño, al igual que Carlos Acevedo, tienen 25. No son necesariamente unas joyas, sin embargo son de los guardametas más jóvenes que hay y debimos elegir a alguno de ellos. Muchos me dirán que Carlos Acevedo es mejor y estoy de acuerdo. Lleva un par de años ya siendo un pilar de Santos y uno de los dos o tres mejores guardametas de la Liga. Incluso yo me he cansado aquí de postularlo a la selección del Tata, me parece que su lugar en el próximo mundial ya es más que merecido. Sin embargo, también es cierto que esta no ha sido la mejor campaña de Carlitos, además de la lesión. Y sí lo ha sido para Raúl, que está viviendo un gran momento. Si Chivas no va peor en la tabla general, ha sido en gran parte por las grandes actuaciones del ex del Porto. Con Malagón sucede lo mismo, también creo que es ligeramente un mejor portero, pero hablando estrictamente del presente, del actual torneo, me voy a quedar con Raúl Gudiño, que seguramente también estará peleando por un puesto en selección luego del cambio generacional. Diego Barbosa. Sorprendido estoy, y también haré una excepción con él. Tampoco es una joya, tiene ya 25 años y quizá este lugar le pertenezca a Vladimir Loroña, que es más joven, y también ha tenido recientemente un notable rendimiento. Sin embargo, lo que le hemos visto a Diego Barbosa en esta temporada es de tomarlo en cuenta, ya que su camino a encontrar la consolidación no ha sido para nada fácil. Antes de su debut en Primera División, Diego fue a Dorados, club con el que perdió dos finales del ascenso, dirigido por Diego Armando Maradona, personaje clave en su desarrollo futbolístico. En la actualidad, Barbosa está convertido en el tercer mejor lateral derecho mexicano de la liga en la estadística, por debajo de los dos seleccionados habituales del Tata Martino. Sin embargo, es superior a ellos en todo lo que consta a la zona defensiva y además ha tenido gol. Creo que viene mereciendo una oportunidad con el Trimayor, si es que Julián Araujo no responde como se espera. Jaret Ortega. Ya viene siendo hora de que alguien le reconozca a Jaret el gran momento que vive desde hace tiempo. No solo merece ser llamado a selección, merece que su representante se ponga las pilas y lo comience a proyectar Europa. Lo tiene todo para triunfar allá. Él nacido el 9 de mayo del año 2000 en el municipio de Iguala, de 1.92 metros de altura. No solo es el zaguero que le ha sacado las papas del juego al equipo de Hernán Cristante en zona baja, también es el segundo mejor goleador del equipo en el actual torneo. Ha ganado casi todos sus duelos terrestres y es un hombre que va bien en el juego aéreo, a la ofensiva y la defensiva. En lo personal, yo lo defino como que lo tiene todo. Es muy completo, yo no sé quién carajo en América lo dejó ir por preferir a Emanuel Aguilera y recibir a cambio a Alan Medina. Háganme el favor. Pero en fin, Jaret está ahorita para pelearle el puesto en selección a Araujo y César Montes. Esperemos que sea cuestión de tiempo para que sea tomado en cuenta. Víctor Guzmán Víctor es uno de los consentidos de este canal recientemente. Lo hemos comentado aquí con anterioridad, estamos hablando del futbolista mexicano seleccionado Sub-20 que más minutos tiene en la primera división. Tiene 19 añitos y ya es un indiscutible en la saga central de los Cholos de Tijuana. Es un hecho que el equipo fronterizo no atraviesa por su mejor momento, sin embargo, en el departamento individual a Víctor van tres temporadas yéndole estupendamente bien. Recordemos que ya fue elegido como el novato del año de la liga y estuvo presente en el último juego de estrellas ante las estrellas de la Major League Soccer. Mucho presente, pero más futuro. Esperemos que a Víctor le llegue pronto la oportunidad de emigrar. En cuanto a selección, él es un pilar de las inferiores que pelearán por los mundiales de la categoría y los próximos Juegos Olímpicos. Por el momento, la mayor tendrá que esperar. Salvador Reyes El duelo de jóvenes mexicanos por la lateral izquierda estuvo igual de candente que el de la banda derecha. Aquí Omar Campos peleó muy duro por quedarse con el puesto, pero lo de Salvador ha sido impresionante y no solo se trata del actual torneo. El flamante refuerzo de las Águilas de la América fue uno de los responsables del Gran Paso del Puebla el torneo pasado y lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien. Hoy está en su prime y en selección me lo vienen haciendo a un lado por tipos que, como he dicho antes, son material de selección, pero que hoy no están al nivel de Chava. Y no de hoy, de hace rato, como por ejemplo Jesús Gallardo. Chavita ha sido importantísimo para Solari a la ofensiva, tanto que por momentos ha jugado de volante, pero como lateral ofrece una seguridad tremenda. Coberturas correctas y recorridos a tiempo, desgaste, ideas, sacrificio, compromiso y mucha calidad. Joaquín Esquivel José Joaquín Esquivel es otro de los futbolistas de esta lista que ha sido muy infravalorado. El medio de contención de los Bravos de Juárez es uno de los futbolistas con el rendimiento más constante de la liga durante los últimos torneos. Fue un habitual en el proceso olímpico y en Tokio tuvo muchos minutos tomando en cuenta la gran competencia que tenía en esa selección en el medio campo. Es también material de selección, lo que pasa con la mayor es que tiene en esa posición a un par de monstruos como Edson Álvarez o Luisito Romo para competir. Habrá que esperar cómo se termina de desarrollar, ya que a pesar de ser un futbolista con experiencia, tiene mucho techo por delante. Yo estoy seguro que esos mejores años aún no los hemos visto. Un pilar de Bravos, un pilar en procesos inferiores de selección, un pilar donde se pare el buen Joaquín. Jeremy Márquez, también lo he postulado a selección mayor y aquí me han tachado de vendehumo por eso, pero a legua se ve que no han visto jugar a este chico los últimos torneos con Atlas. Es uno de los mejores futbolistas de Diego Coca dentro de la cancha y apenas tiene 21 añitos. Ya no entra en ninguna selección mexicana con límite de edad, por lo que le corresponde aspirar a la del Tata. Algo que ya sabemos es bastante complicado, Martí no tiene poca apertura a las convocatorias de futbolistas jóvenes sin tanta consolidación. Aún así, Jeremy es uno de los que merece la oportunidad. Gran parte del buen momento de los rojinegros es su responsabilidad. Ha sabido aprovechar con creces las oportunidades y parece que ya no va a soltar el puesto. Atlas lo renovó hasta el 2026 y quien lo quiera, que pague bien lo que vale su carta. Alejandro Sendejas Otra grata sorpresa de los últimos torneos ha sido el joven México-americano Alejandro Sendejas. Alex estuvo cerca de ir con México a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y actualmente es uno de los mexicanos con más goles en lo que va de la apertura 2021. Como dato curioso, parte de su formación la vivió con Christian Pulisic, con el que además de representar a Estados Unidos en un Mundial Sub-17, también fue por tres años compañero de habitación del actual jugador del Chelsea donde forjó una cercana amistad. Luego de pasar por Dallas, Chivas y Zacatepec, Sendejas encontró su prime en los rayos del Necaxa donde logró afianzar su calidad y se le ve jugando el fútbol que siempre se le vio como potencial. Lamentablemente, Necaxa como grupo no atraviesa un buen momento, pero en lo individual esperemos que le siga yendo así de bien. Eric Sánchez La cantera de Pachuca hace algunos años que no nos daba joyas como estas. El Chiquito Sánchez, como le apodan al interior del club, ya debutó en selección mexicana durante la pasada Copa Oro cuando Martino lo mandó llamar ante la ausencia de Andrés Guardado y en Liga MX lleva rato en un gran nivel. Dicen sus maestros que tiene futuro europeo, pues no solamente posee condiciones futbolísticas diferentes, sino que si algo distingue su personalidad es su carácter y su gran fortaleza. El nacido en Ciudad de México ya se estrenó como goleador también con los Tuzos del Pachuca y ha sido uno de los pocos de esta lista que ya convenció al Tata. Algo distinto al resto debe de tener. Además de lo obvio que distingue a todos aquí, un gran rendimiento en la actualidad. Jordan Carrillo Uno de mis muchachos. Es un habitual en las secciones de jóvenes talentosos de nuestro país y hace unos días fue vinculado con tres equipos europeos que ya negocian con su representante para hacerse con sus servicios. En el actual torneo ha disputado 11 partidos con los de la comarca, 5 de ellos como titulares, todavía sin anotar un gol y generando solamente una asistencia. A pesar de haberse formado en las fuerzas básicas laguneras como enganche, actualmente Guillermo Almada lo utiliza por el extremo izquierdo del ataque, alternándolo con Brian Lozano y Andrés Ibargüen. Pese a su corta edad, Jordan se ha ganado la confianza de Almada, respondiendo con creces cada oportunidad que el uruguayo le ha brindado dentro de la cancha. Según cifras de mis compadres Staris Kicks, el sinaloense tiene 15 regates exitosos en el actual torneo, que lo ponen como el segundo lugar general de toda la liga. 1.7 asistencias esperadas siendo el quinto lugar. 19 balones robados lo tienen en primera posición de la apertura 2021 en ese rubro, y 59 uno contra uno ofensivos también en primer lugar comparado con todos los demás extremos. ¡Es un crack! Mencioné en un video anterior que quizás sea ese jugador que llevamos años esperando. El soñado 10 que tanto nos hace falta en selección. Santiago Jiménez. El bebote, a pesar del paso irregular de Cruz Azul, se ha cargado en hombros al equipo durante algunos lapsos del actual torneo, y ha respondido con goles importantes desde el anterior. No estaba Jonathan Rodríguez en la máquina, no problem, estaba Santi. Sin embargo, he leído en comentarios anteriores que mucha gente está en contra del bebote, pero seguramente es porque no han visto la Liga MX desde la última liguilla. Ha sido mucho más relevante con su equipo que el mudo Aguirre o el mismo Henry Martin, que fueron medallistas olímpicos en Tokio, y también vienen mostrando grandes cosas en el actual torneo. Santi está contemplado en la Sub-21, pero al igual que Sánchez, también ha sido tomado en cuenta por Martino, y parece que es la opción joven que tiene contemplado para su delantera. Ahora sí, tocapinas. ¿A quién quitas y a quién pones en esta lista? Si te han parecido bien estos 11 que elegí, ¿cómo los formarías? Vamos a jugar a la táctica un ratito. ¿Quién de estos ya está listo para selección? ¿Hay alguno aquí que veas como el futuro de cara al próximo mundial? Espero tus respuestas. Gracias por vernos. Yo fui Fernando y esto fue el 11 ideal de joyas mexicanas de la Liga MX. Y si te quedaste hasta el final de este video, primero que todo, muchas gracias. En área técnica MX estamos a punto de implementar nuevas secciones al canal, y me gustaría mucho poder saber tu opinión. ¿Qué te gustaría que hiciéramos o que dejáramos de hacer? ¿De qué quieres que hablemos? ¿Cuáles son tus temas favoritos? ¿Cómo le hacemos para interactuar más contigo? Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios. Ya sabes que las estaré leyendo como siempre todas y mandándoles un montón de corazones y abrazos grandes. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Gracias.